¡Buenos días, Gigi! 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 ¡Ya la enseñé! ¡Esenciales que se pliega! Para guardarla, se pliega Mira, hemos encontrado también la comida para el bebé para los primeros días. Oye, ¿y el nombre lo habéis pensado ya? Sí. Mirad qué desastre. Ese ha sido el vídeo que acabamos de terminar de grabar. Acabamos de terminar de grabar el vídeo con toda la ropita del bebé. Yo me voy a echar aquí una siesta, ¿vale? Le hemos quitado el plástico al kikaru ese, al cambiador, por fin. Estoy sudando, pero sudando. La chica del colchón no nos contesta, del colchón no, de la cama, no nos contesta. La verdad. Pero vamos a aprovechar, Pau y yo, para organizar todo. Bueno, justo os enseñé una toalla, pero ropita por meses para ir lavando por meses. Y sobre todo lo de los primeros meses que esté colocado ya y organizado. Tenerlo listo por lo que pueda pasar. Mañana empezamos la semana 34. Supongo que este vídeo estará en el canal, pero ha sido súper emocionante eso. Recordar también como el verano y los momentos con la gente y la baby shower, todo. Ha sido muy guay. Yo qué sé, como que estamos ahora en un mes en el que no vamos a tener mucho control de cómo van a suceder las cosas. Entonces, cuanto antes esto se quede hecho, mejor. Así que, ¿te vienes aquí y lo organizamos aquí? Sí. Poniendo de nuevo la alfombra que la hemos quitado para no poner la maleta encima. Y así nos ponemos ahí ahora cómodos. Compramos esto para poner debajo de la alfombra para que no escurra. Realmente, en las demás alfombras de casa no tenemos esto que se pone debajo. Pero esta es como menos pesada y nos parece más seguro tenerla. Así que... Pega. La vamos a poner. Supongo que pega. Pegará al suelo, ¿no? Así. Así. So I found myself in tears, everyday with a feel with fear, when you feel you wanted more, suddenly on the floor, the floor, the floor. Pero... Como que no otro. Voy a sacar de los cajones lo que teníamos nosotros ya aquí para unirlo al recuento de ropa. Vas a ver las tallas que tenemos de uno y de otro. Ah, listo. Atención a las cosas que teníamos nosotros, que ya las habréis visto en otros vídeos. Estos tres pijamitas de H&M que me parecen... Delicioso porque son colores de helado. Me parecen monísimos. Y estos... Son de tres meses. Pero por favor, puedes compararlos con... Es que hay cosas que son de tres meses enanas y cosas que son de tres meses enormes. Esto, por ejemplo, es de tres meses. Y comparado con el pantaloncito de estrellitas que le regaló mi madre, a ver... Sí, esto sí que es lo mismo. Esto es hipercore y H&M. Estos los compré yo. Son de seis meses. Me parecen igual. Delicioso en los colores. Esto es newborn. Ha pasado un buen rato. Hemos estado en la habitación del bebé haciendo lo mismo y hablando con mi madre, hablando con mi suegra. Como poniéndonos al día con la familia. Así que tampoco fui a por una batería literal porque estábamos en el suelo y no me quería levantar. Pero nada, hemos organizado toda la ropa. Hemos contado inventario de lo que tenemos. De recién nacido y de un mes. Supongo que luego haremos de uno a tres. Queríamos tener claro uno por si nos hace falta comprar algo tipo bodys y pijamas que básicamente es lo que se va a poner. Muselinas también hemos contado las que tenemos. Como las cosas que más se usen. Mi idea es lavarlo antes de colocarlo evidentemente. Para no hacerlo doble. Pero quería colocarnos en el primer cajón para ver más o menos cómo iba a organizar también el primer cajón. Porque en el primer cajón, como no tengo mucho espacio en la cómoda, voy a meter también pañales, chupetes. Si usas chupetes, no sabemos. Pero por ejemplo he metido un mordedor también. Yo qué sé, no lo sé. Supongo que esto irá sobre la marcha. Pero quería saber un poco cómo iba a quedar el cajón. Aquí tengo bodys, pantaloncitos, pijamas, muselinas. Y nada, ahora nos vamos a ir a comer. Le prometía para esa semana que iríamos un día a comer pizza. Que lo iba a invitar a cenar pizza. Y yo me acuesto súper pronto ahora. Así que prefiero comer antes que ir a cenar. Así que nada, vamos a parar las actividades de domingo. Y nos vamos a comer. 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 Gracias.